El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de pata nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción Porque tenemos que esperar Está cambiando rojo, amarillo y... Verde Rojo, amarillo y... Verde Rojo, amarillo y... Verde El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de pata nos iremos a pasear Toco la bocina Sí, sí, sí En cualquier esquina Sí, sí, sí Para no hacer ruido Sí, sí, sí Le pongo sordina Sí, sí, sí Zona de baches y pozos vamos a saltar Mejor nos ponemos un almohadocito en el asiento El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de pata nos iremos a pasear